Y hace instantes teníamos en exclusivo la palabra de Ana María Vidal de Lama, subsecretaria de Ambiente de la Nación, y voy a saludar a nuestro querido compañero Nicolás Bardelán. Nico, muy buenas tardes, La Melga y Pablo Gau. Te saludamos, ¿cómo estás? ¿Cómo andan acá, atentamente, escuchando la nota a la subsecretaria? Sí, primera nota, podemos decir, y para mí como que quedaron algunos puntos. Perdón que voy a silenciar mi teléfono porque está que arde en función de la nota que hicimos recién. Y en exclusiva podemos decir que hablamos de legislación, hablamos de residuos, de plásticos, de cambio climático. Son los desafíos principales y objetivos, podemos decir, hasta iniciales en esta nueva gestión. ¿Cómo lo ves, Nico? Sí, y hay algo muy importante. Por fin alguien que está en el Ministerio de Ambiente de la Nación... Te voy a corregir, subsecretaría. Subsecretaría de Ambiente de la Nación. Fue un acto fallido, digamos. No, 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 pero me refiero a la historia. Por fin alguien que está a cargo del Área Ambiental de Nación, se centra en hacer las tareas que tiene que hacer el Área Ambiental de Nación y no quiere sobreponerse sobre lo que tienen que hacer las provincias. Porque eso ha pasado históricamente. Muchas veces las gestiones han querido hacer más de lo que tienen que hacer. Y hay tanto para hacer internamente, como bien lo comentaban en la nota, tanto para ordenar, para cuidar respecto de cómo controlar la legislación para hacerla menos burocrática, cómo centrarnos en el afuera y poder ganar mercado interno y externo, cómo poder pensar en cosas nuevas, como son poner un control sobre los bonos de carbono, o pensar en todo el tema plástico. Yo creo que es la mirada que la gestión de Nación tiene que tener. Por eso que se ve con muy buenos ojos que la persona a cargo de la gestión ambiental de la Nación vaya por ese camino. Fijate que en el cierre de la nota hablamos de la metáfora esta de estamos limpiando la casa, estamos ordenando la casa, ¿no? En el sentido que no dijo hablar de otras gestiones, sino de conocer que hay tiempos, tiempos por supuesto de ajuste en nuestro país, pero también tiempos para apalear distintas circunstancias y aportar a la subsecretaría un bagaje técnico que tal vez lo necesitamos porque hay mucha legislación que necesita modernizarse. Esto es uno de los principales puntos, me parece que quedan como objetivos en esta primera entrevista que tuvimos con ella, pero también hay un montón de temas que son la tranquilidad para poder operar o gestionar el ambiente, puertas adentro y también respetar los convenios mundiales, el Acuerdo de París, Minamata, entre otros, pero buscarle la vuelta para poder respetar el ambiente, puertas adentro y puertas afuera, integrándolo con el Consejo Federal de Medio Ambiente y otros organismos, ¿no? Por supuesto, porque empezar a ordenar lo que pasa adentro es crucial la normativa. Lo nombraron varias veces, el tema residuos peligrosos, por ejemplo, que es una competencia directa en gran parte de Nación, en la interjurisdiccionalidad y en la hora de marcar, ahí hablaba muy bien lo que es, tenemos una ley de presupuestos mínimos y una ley que no es de presupuestos mínimos, que es anterior. Y hay que unificar ese concepto, y hay que unificar varios conceptos. Que haya dicho que no querían que los generadores se inscriban más en Nación, es de burocratizar en gran medida todas las tramitaciones que se hacen. Si cada registro provincial tiene a los generadores inscriptos, ¿para qué les exigimos que se inscriban además en Nación y hagan otro trámite, paguen una tasa? O sea, ese es el camino creo que hay que llevar adelante. Y justamente, me parece que también, volviendo a hablar de puntos y prioridades, este punto de la nueva ley de presupuestos mínimos de residuos peligrosos, sería uno de los primeros objetivos en modernización de la legislación ambiental, que sería el proceso que estamos viviendo en este momento. Otro sería la ley de presupuestos mínimos de calidad de aire, ¿no? Y sí, también, porque después vos tenés jurisdicciones que tienen normativas de aire distintas, y te cruza un arroyo, un río por ahí. Entonces vos decís, ¿cómo? ¿La calidad del aire de este lado del río, o de este lado de una avenida, o de una ruta es una, y del otro lado es otra, si el aire es lo mismo? Y bueno, está perfecto para poder empezar a unificar algunas cuestiones mínimas, pero yo creo que la experiencia de la gente que está en el Ministerio de Ambiente va a ir, no lo logro, de la mano, con no meterse en las jurisdicciones de las provincias, sino que regulen los presupuestos mínimos, no que regulen lo que cada provincia tenga que hacer, que esa fue una falencia de la ley, del proyecto de presupuestos mínimos de residuos peligrosos, por ejemplo. Queriendo ir más allá de lo que debería ir en Nación, porque se metían los intereses de cada provincia, entonces en el COGEMA era prácticamente imposible ponerse de acuerdo con todas las jurisdicciones cuando se veían tocadas. Acá yo creo que bajo esa impronta se van a poder hacer muchas acciones. Nicolás, yo estuve haciendo un punteo en la cabeza, porque estaba haciendo la entrevista, a veces es medio difícil poder llevar el apunte, como llevamos los periodistas en nuestro cuaderno, en un papel, pero recuerdo también que uno de los puntos era la nueva ley de aguas, que derogue la cuestionada 25.688, que incluya humedales. Esta es otra de las preocupaciones de la subsecretaria. ¿Lo ves positivo que el tema agua sea uno de los roles esenciales en la gestión ambiental? Sí, lo veo crucial. Nunca se le dio mucha bolilla a nivel nación las regulaciones de agua. Hay muchas provincias que sí tienen muy regulada el tema de la gestión del agua, te doy como ejemplo, no sé, Mendoza o provincia de Buenos Aires, incluso también tiene mucha normativa, pero no hay una mirada estratégica nacional respecto del recurso, y creo que es muy importante. Sí la tiene respecto de las cuestiones hidráulicas, por ejemplo, o de navegabilidad de los grandes ríos, pero no del agua en general. No hay un estudio o estudios generales estratégicos para saber cómo está el agua subterránea. Hay estudios parciales en algunas provincias y demás, y normalmente, ¿quiénes son los que se preocupan más con el agua? Los que menos agua tienen disponible. Entonces, nosotros decimos, hay que hacer un estudio general de cuál es la situación del agua. Agua es enorme el concepto, pero el agua en general en todo el país. Nosotros conocemos, porque lo hemos visto en las jornadas de sustentabilidad que organiza el Futuro Sustentable, proyectos de desalación, por ejemplo, o de reuso, y existen hoy en Argentina. Y como te digo que existen en Argentina, no tienen ningún tipo de regulación. Nadie le empezó a dar una mirada para regularlo, normarlo, abrir el juego, para poder establecer cuáles son las condiciones y las no condiciones. Entonces, me parece bien una mirada estratégica de presupuestos mínimos respecto de lo que es la gestión o la gobernanza del agua en un concepto más moderno. Y hablando justo de cuestiones modernas, es un tema que creo que no es tan moderno, porque los que trabajamos en esta temática lo conocemos de años, que es la responsabilidad extendida del productor como una deuda pendiente, entre otras. Por ahí lo esbozó Ana Lamas de la responsabilidad extendida del productor. ¿Creo que de una vez por todas le vamos a poner un coto a esto y que cada uno se haga responsable? Sí, y presta atención a un concepto que te dijo cuando vos estabas comentando temas plásticos, que le comentaste lo de responsabilidad extendida del productor, y ella te dijo sí, pero ese concepto no solo es para plástico, también para otras cosas. Y es genial, porque es así. Uno siempre tiende a pensar que la responsabilidad extendida del productor es porque la botellita de plástico y se le tiene que hacer cargo para reciclarla. Pero hay un montón de cosas, un montón de residuos, vamos a llamarlo así a modo general, que tienen que tener ese concepto de responsabilidad extendida del productor. Hay proyectos que se han hecho de neumáticos fuera de uso, baterías fuera de uso, no quiero ponerme a anunciar cada uno, pero hay muchos de los posibles residuos que se pueden hacer, utilizar este concepto de responsabilidad extendida del productor, que no solo son plásticos. Entonces yo creo que es hiperinteresante. Va de la mano a muchas otras cuestiones que toca. Por ejemplo, tema RAES, por ejemplo, tema REGUS, que son los residuos especiales de generación universal, y otros tantos residuos. Entonces me parece que es el camino, la responsabilidad extendida del productor, sin dudas es el camino, hay que ver qué tanto que sirve, qué no sirve. Justamente Ana Lamás venía de la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, más conocida como UNEA 6, venía de Kenia, y ella comentó y destacó que lo prioritario en la agenda era el tema plásticos, incluso dijo que este mismo año se va a avanzar en la reunión del INC 4 en este tema. Hay, digo, consenso a nivel mundial que este tema va a estar en todas las agendas ambientales a nivel mundial. Cada asamblea, cada reunión que haya en medio ambiente a nivel mundial, el tema plásticos nos va a tener a todos involucrados. Es la preocupación a nivel mundial, ¿no? Sí, y fíjate que también, y creo que se nombró en la charla, los microplásticos también, pero los plásticos en el sentido de la gestión de los residuos, porque genera mucho volumen en los residuos. Todo lo que, también se habló el tema de la gestión de los residuos por parte de los municipios, una de las fracciones más complejas son el tema de los plásticos y de la cantidad de plásticos que existen sin tratar y cómo se van directamente a un vertedero cuando tienen la potencialidad de poder ser reciclados, al menos en parte, y eso bajaría la cantidad de residuos que se generan. Entonces, todo parte de ese concepto de qué hacemos con los residuos, cómo los gestionamos. Y lo plástico es una fracción sumamente interesante donde se pueden encontrar recursos nuevamente, al reutilizarlos, reciclarlos, volverlos a poner en mercado. Nicolás, y para ir cerrando, que tenemos varias cositas de este ping-pong que estamos haciendo, el análisis de la entrevista de la subsecretaria Ana María Villadel de Lamas, te digo que el cambio climático, el tema de emisiones, nos tiene que poner en un escenario mucho más positivo a nivel mundial porque hay que contribuir para que los mercados sigan funcionando con propuestas ambientales, es decir, con cuidado ambiental, por decirlo de otra manera. Esto, lo decía Ana Lamas también, nos obliga a atender un montón de industrias y a ver que podemos seguir siendo proveedores del mundo con cuidado ambiental, ¿no? Sí, porque abrir mercados significa también que esos mercados están mirando la cuestión ambiental y qué hacen. Todos te están exigiendo en algún punto algún plan de sustentabilidad, de triple impacto para saber cómo vos vas impactando en todo esto. Ahora, yo voy un pasito para atrás. Si nosotros no sabemos cuántas industrias hay, si el 95% no tiene los papeles al día y no porque no los quiera tener, sino por la burocracia que hay para poder tener los certificados y permisos al día, entonces vos si vos no podés tener lo obligatorio al día, aunque quieras, pensar en más allá y en actividades que complementen esto para poder apuntar a una carbono neutralidad, a poder medir la huella hidráulica o la huella hídrica en general y poder hacer acciones en ese sentido y demás, sí, a mí me parece perfecto y es el camino para donde tenemos que ir. Hay que ordenar puertas adentro mucho todavía. Por eso tomamos este orden y limpieza que decía Ana Lamas, esta metáfora que decía Ana Lamas en su entrevista, pero también para cerrarme dejé este detalle. Ella habla mucho de las capacidades técnicas, habla mucho de una subsecretaría ambiental que va a hacer técnicamente todo lo que esté a su alcance, pero para poder hacer todo lo que esté a su alcance hay que tener un equipo detrás y hay que tener una cabeza que también te acompañe. Ella destacó la mirada del ministro del Interior, de Guillermo Francos, a nivel nacional, la bajada que le puede dar a nivel político con las provincias, pero también destacó el acompañamiento del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, donde hay una gestión y va a haber un intercambio no sólo con la parte turística ambiental, sino hablar de turismo sustentable, sino hablar de deportes. Estos son las cabezas, pero también hay un bagaje, hay un equipo detrás de Ana Lamas que lo vamos a ir tratando de conocer, desmenuzar, que va a acompañar toda esta modernización que ella quiere sostener y realizar dentro de esta subsecretaría, que me parece que técnicamente son sólidos, por lo menos los que se ve a priori. Sí, sí, sí. Y está bueno el análisis que haces vos, porque armar un equipo sólido de gente que conoce y está en el tema hace mucho tiempo, pero en las cuestiones ambientales, vos podés tener el mejor equipo técnico, armar el mejor equipo técnico de lo que quieras. Sin apoyo político los temas ambientales cortan ahí, no escalan. Entonces, si hay un apoyo político en el sentido de vamos para este lado, es el único modo por el cual la gestión ambiental puede lograr objetivos, porque si no, se quedan en lo poco que se puede hacer respecto de la cuestión técnica. Pero esa cuestión técnica después, para convertirse en un proyecto de decreto y ese decreto salga, ni te digo en un proyecto de ley, o convertirse en decisiones estratégicas que tengan que tomarse, se necesita la banca política. Y si a vos la banca política te apoya, es lo que te va a permitir el salto de calidad, la diferencia en la gestión. Yo creo que estamos en condiciones, está el equipo, está el apoyo, y también me quedo con algo que recorriendo pasillos, escuchando a los nuevos funcionarios, hay un gran compromiso desde la subsecretaría para poder cumplimentar, para poder seguir trabajando con todos estos acuerdos internacionales, puertas afueras, todos conocen el acuerdo de París, como el más conocido, y también puertas adentro para poder trabajar en la bajada y en esta normativa nueva ambiental. Por eso decimos que legislación, residuos, plásticos y cambio climático son los desafíos primarios o iniciales de esta nueva subsecretaria de Ambiente de Nación. Nico, te mando un fuerte abrazo y espero verte pronto. Gracias, saludos para todos ahí. Y era Nicolás Bardella, nuestro columnista de Ambiente, que me acompañó a hacer este análisis sobre la entrevista a la subsecretaria de Ambiente de Nación y todo lo que se puede venir en materia ambiental y todo lo que se propone en esta nueva gestión. Y hablando de propuestas, después de la pausa, vamos a mostrar también una de las propuestas que no se hace solo del ámbito público.